En primer lugar, quiero decir que estamos impactados con los chicos que vinimos del equipo, con el lugar donde finalmente se pudo instalar. Sabíamos, o sea, estábamos saltando, conocíamos, pero ver esta convergencia es espectacular. Eso es la parte que un poco nos encandiló, porque realmente es muy, muy hermoso. Nos toca agradecer en primer lugar las gestiones, al señor intendente, obviamente a su equipo, con Silvia, con quien tuvimos un intercambio constante. Realmente la predisposición fue fantástica. Esto en realidad empezó hace un año, más o menos, en San Agustín, donde estábamos teniendo la oportunidad de inaugurar un punto digital y ver que obviamente estas cosas suceden, estas cosas se concretan, se puede coordinar, se puede avanzar. Es un alivio para la función, porque uno siempre está a las corridas, pero esta es la parte que hace que todo valga la pena. Para explicarles un poco el punto digital, es un espacio de... o sea, nunca mejor usada la palabra, ¿no? Estamos en una casa de 1870 y, digamos, la primera, digamos, de la zona, o sea, de acá de la ciudad. Entonces, lo que hacemos es llevar tecnología y trabajar junto con los municipios y las comunas para poner espacios, para tratar de cerrar la brecha digital. Cuando decimos que queremos cerrar la brecha digital, es decir, acercar la parte de infraestructura y acercar los conocimientos a todos los puntos del país. Básicamente, acá adentro lo que van a encontrar son tres espacios. Un espacio para capacitación. Tienen 16 computadoras. Y 16 computadoras para personas que se quieran capacitar. Una computadora para, justamente, un coordinador que pueda dar una clase, además de una pantalla específica para también hacer todo el tema de la capacitación. Esta sala de capacitación se complementa con más de 200 cursos que tenemos en una plataforma que, bueno, que está online, que es la plataforma de punto digital, que es accesible, en realidad, desde todos lados. Pero esto es, digamos, una concentración, digamos, de conocimiento. Queremos, por eso es muy bueno tener el punto físico. Además que pueden, los invitamos, de hecho, que usen la plataforma, que es punto digital, punto o punto bar, ¿no? Dicho esto, el primer espacio es de capacitación, las computadoras. El segundo espacio es un espacio de entretenimiento que ayuda también a que las personas se acerquen y, digamos, puedan tener también un espacio de recreo y acceder, digamos, a tecnología de entretenimiento en este mismo lugar. Y en tercer lugar, tenemos un espacio de microcine que cuenta también, obviamente, para pasar, digamos, proyecciones educativas o documentales de capacitaciones también. Entonces, termina siendo un área que se usa muchísimo. Al respecto de esto, comentar un poco la política que está siguiendo adelante el país digital en este sentido. Ya estamos trabajando con más de 1.500 municipios sobre 2.237. Fue un desafío enorme cubrir la territorialidad del país hasta ahora. Y puntualmente lo que tiene que ver con los puntos digitales, llegamos, estamos por los 370 más o menos y tratamos de cubrir para, hacia el final de año, unos 400 puntos. Bueno, la cantidad de municipios que antes les mencionaba. Esto es realmente una oportunidad muy importante para, supongo, sobre todo, para San Carlos Centro, obviamente. Como santafesino estoy muy contento, y Rafaelino puntualmente, pero estoy muy contento de que haya tantos puntos en la provincia. Tenemos más de 35 ya, sobre los 363 municipios que tenemos. Obviamente queda mucho por hacer, pero es un gran paso. Les pedimos, por favor, que lo usen, que se capaciten. Acá hay muchas herramientas. Estamos realmente más cerca con este tipo de conexión que hacemos con las herramientas. Las plataformas online tienen cursos que les permiten hacer capacitaciones y obtener certificaciones. Estas certificaciones quedan vinculadas a su usuario. Ustedes se registran en Mi Argentina, que es, bueno, el usuario de argentina.gov.ar. Y, bueno, sobre todo, insistir, úsenlo. Es una gran herramienta. Son, a nivel provincial, están dentro del 10% privilegiado que hoy puede contar desde todos lados, digamos, de Tostado hasta Rufino. O sea, realmente hay una cobertura amplia, pero sigue siendo un desafío. Así que estamos a disposición para lo que necesiten. La Secretaría tiene la misión de llevar la modernización a cada uno de los municipios. Son 245 ya en la provincia con los que estamos trabajando, ¿no? Los puntos son mucho menos. Trabajando en modernizar, trabajando en que se implementen nuevas tecnologías para mayor transparencia. Con San Carlos estamos con la web a full. Estamos abregando un montón de herramientas y estamos muy ilusionados con conocer también lo que es mejorar la administración puertas hacia adentro, ser parte de ese proceso, intendente. Así que les agradecemos la oportunidad de recibirnos y sobre todo, como Santa Fecino y como argentino, les quiero agradecer, junto con los chicos del equipo, que estamos todos impactados, que hayan elegido un lugar tan lindo y que da tantas ganas de venir para que realmente sean muchas las personas de todas las edades que vengan a capacitarse y a ayudarnos a cerrar esta brecha digital. Así que mis felicitaciones hacia ustedes y quedo a disposición para lo que necesiten. ¡Gracias!